Uno de estos alicientes que vamos a tener para ver los test de Abu Dhabi de post-temporada va a ser que Fernando Alonso va a debutar con el equipo Aston Martin. Así es, Fernando Alonso se va a subir el día de mañana por primera vez con Aston Martin. Hoy ha sido ya cazado en el box de Aston Martin ni un día pasado desde que acabó el Gran Premio Abu Dhabi ni un día pasado desde que acabó la temporada 2022 de Fórmula 1 y ya está ahí rondando con el equipo Aston Martin. Fernando Alonso en el día de mañana ya se subirá por primera vez, además se va a subir pronto desde la mañana así que vamos a poder ir viéndolo. En teoría tiene que hacer esas pruebas con los neumáticos veremos cuánto puede exprimir, intentar exprimir ese Aston Martin y va a ser la primera vez que se suba a este Aston Martin, el Aston Martin de este año además que eso es bastante bueno porque ya sabéis que si hacen un test privado con algún equipo no puede ser un monoplaza más cercano, en este caso este año de 2021 pero normalmente suele ser dos años anterior, 2021 porque de 2021 a 2022 no tienen nada que ver por lo tanto ese sí lo pueden usar. Pero Fernando Alonso pues va a ser la primera vez que use este monoplaza de 2022 de Aston Martin el del año que viene también será una línea continuista así que por lo menos es la primera toma de contacto y va a ser la primera vez que se pueda subir hasta ya los test de pretemporada que tendremos en Bahrein en febrero del año que viene. Además pues también Fernando Alonso se ha notado muy motivado, ya sabemos venía a las últimas carreras diciendo que ya solo le quedaba en México, dijo ya solo me quedan dos carreras, en Brasil decía por lo menos ya solo me queda una carrera y aquí pues finalmente ha terminado con su etapa con el equipo de Alpine, una etapa... Es que no me sale ni hablar de su etapa que ha sido final con Alpine me pusieron un comentario en uno de mis vídeos hace relativamente poco literalmente fue en el día de ayer que decía una cosa que estoy totalmente de acuerdo Fernando Alonso ha cumplido el plan, obviamente no ha cumplido el plan porque las expectativas eran que si ganar, que si no sé qué, pero eso también son las expectativas que se creó un poco desde la prensa, un poco desde el aficionado Fernando Alonso ha cumplido el plan sobre todo por rendimiento individual porque ha rendido espectacular, ha llegado a clasificar en un segundo puesto en Canadá en esta temporada y no ha sido... El segundo puesto de Fernando Alonso es una posición real es decir, clasificó ahí por la lluvia, por lo que quieras, pero clasificó ahí no es como por ejemplo, yo lo he comentado en alguna ocasión, que la pole de Kevin Magnussen es espectacular y yo la viví como el que más, pero no es real no tenía ese ritmo para estar ahí, en el caso de Fernando Alonso sí lo fue Kevin Magnussen fue porque se encontró la pista en mejores condiciones Fernando Alonso fue porque sí que tuvo el ritmo para meter ese Alpine en segundo puesto consiguió sacarle al ordenador, el ordenador estipulaba un tiempo que iba a poder hacer Fernando Alonso en mojado, le consiguió sacar un segundo le sacó más de un segundo a su propio compañero de equipo en Canadá para clasificar en ese segundo puesto pues Fernando Alonso cumplió el plan, quien no lo cumplió fue Alpine 6 abandonos ha tenido Fernando Alonso esta temporada la verdad que yo cuando vi esto, yo nunca lo había comentado yo no lo había dicho, pero sí que a mí me daba la sensación o sea, yo lo dije antes de... yo lo pensé antes de Abu Dhabi que a lo mejor no ocurría, pero que si Fernando Alonso acababa la temporada 2022 en abandono, no me hubiera extrañado a las pruebas, me remito, tuvo que abandonar por otro problema de motor el mismo problema de motor que el de México es que Fernando Alonso no ha sancionado de cambiar todo el motor en ni un solo momento de la temporada pese a todos los problemas que están teniendo de fiabilidad y pese a haberlo pedido repetidamente ha cambiado pocas partes en algunas ocasiones y de poco en poco, ya está, es todo lo que ha cambiado Fernando Alonso no le han hecho caso, pues bueno se acaba esta temporada con el equipo Alpine se marcha a la temporada, la próxima temporada con Aston Martin empieza esta nueva etapa y además desde Aston Martin pues ya están desvelando el plan que va a tener Fernando Alonso en estos test de pretemporada de postemporada, tampoco puede hacer gran cosa Mike Crack aún así ha comentado que es el jefe del equipo Aston Martin que lo que esperan es sacar pues el máximo provecho a estos monoplazas se refiere a que no pueden hacer maravillas obviamente tienen un tiempo limitado pero como tan solo va a haber la próxima temporada tres días de pretemporada salvo que cambie algo pero no parece indicarlo así que solo va a haber esos tres días de pretemporada en Bahrein que ya están estipulados es muy poco rodaje antes de comenzar la próxima temporada por lo tanto todo lo que puedas tener es más que mejor que también te digo que diciendo esto pues podrían intentar haberle dado los dos días entiendo que al final Lance Stroll los tiene que tener pero bueno, me refiero si ellos también son conscientes de ello aún así le van a desorden esa mañana en Abu Dhabi va a ser bastante valiosa y eso es lo que comenta también el equipo Aston Martin